¡Hey! ¿Qué tal chicas y chicas? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? A mí me va súper bien, yo soy SantiLowell y estamos en un nuevo video donde hoy vamos a jugar a mini-fútbol. Este juego me lo recomendó mi hermano para el probando un videojuego en 10 minutos, así que vamos a ver qué tal. Cuando tú inicias el juego, neta, no puedo, porque se está convulsionando, a veces aparece calvo, cuando tú inicias el juego te aparece un tutorial, pero eso no lo grabé, por eso ya sé un poquito del jueguito, pero en sí no he jugado ningún partido, así que iniciemos. ¿Duelo? ¿Lucky Shot? Voy a ir al duelo, ¿no? Yo sí siento que es lo mejor. Ah, hay más estadios. Ya, ya, ya. Ok, esto al parecer es online, así que creo que sí juego con gente real. Siento que me voy a topar con alguien que lleva toda su vida jugando este juego, pero me va a reventar. Si es que sale algún equipo de fútbol real, yo no sé nada, casi nada de fútbol. Así que, perdón si fallo en algo, pero creo que no meten equipos reales. Así que bueno, vamos a jugar. Corre, 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 corre. No, no manches. Toma. Se le hacía al equipo contrario. Es que los botones son un poco raros. ¿Dónde estoy? Ok, soy ese. Ah, mira. Vale, sprint. Ok, este vato como que... Ok, este vato así juega bien. Cambio. ¡No! Uy, casi ya nos meten el primer gol. Toma. Vale. Yupi. 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 Corre, 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 corre. ¡Tira! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! 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 Puede ser el primer gol. Ok, ok, ok. Ahora él tira, ahora él tira. ¡Oh! Se la robó el bot. Y ahora soy yo él. ¡Corre! ¡Corre! ¡Tira! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Cómo se llama? Gen... 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 Genadi. Genadi. Uy. Pase meto un gol. Sin querer. Uy, el Genadi. Toma. El balón es mío, chaval. No, re chaval Estoy loco ¡No! ¡Ya iba a tirar! ¡Uf! ¡Venga! ¡Sprint! ¡Sprint! ¡Tira! ¡Gol! No sé si realmente sean jugadores reales Pero lo estoy haciendo bien Eso creo Este juego va a ser el único que dudo Que vuelva a subir al canal Ya que yo no soy muy fan del fútbol Y bueno Nunca me dicen El primer tiempo Vale, vale Hasta ahora bastante bien todo Ok ¿Cuál soy yo? Ah, este ¡No, no, no! ¡Pérate! ¡Uh! ¡Portero! Ya Quítate Ok, soy el cabo El cabo El calvo Venga, madre mía, el calvo El calvo El calvo ¡Tira! Dios, qué mala la hice ahí Cambio Ok 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 Tú Bien Oh, se la pasé el negro Tres goles Papá El calvo Ya, hay que saltar esto Vale ¿Quién soy yo? Ah, el negro El moreno ¡No! ¿Qué haces mi portería? ¿Qué estoy haciendo? Ay, que casi me meto en mi portería ¡Uy! Vale Vale A este Toma Sprint Corre, corre No me vas a tocar ¡No! Me tocaron No, me tocó Vale Oh, venga El negro El negro El moreno ¡No! ¡No! Uy, casi Casi Yo ya no sé ni quién soy Ok Mío ¡No! ¡No! ¡Uy! Ok, ok Casi nos meten goals Vale, por ahora Irmío Qué rabia Se me hace que no haya música En este juego Corre 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 Vete preparando ¡No! Oh Tiro Tiro, tiro, tiro ¡Sí! De seguro en este video Van a estar escuchando Cómo aporreo los botones ¡Ah, mira! Justo Antes de un segundo Para que ya se acabe del partido Eso es Vale, vamos a jugar Otro ¿Vamos a jugar otro? No, revancha no Oh, miren Un sobre Oh, ya Esto es la competibilidad La competibilidad Creo que así se dice Ya Pero no me interesa La verdad Posiblemente cuando acabe este video Lo borraré Oh He subido el nivel Dos Uy, un sobre Oh, ya, ya Muchas gracias No voy a usar nada O a ver, a ver Creo que aquí hay una equipación Ah, ya Ahora soy el rojito Ah No, gracias Equipo Tenemos a Charles Y al Capor Ok No sé si lo hice bien O lo hice mal Ahora vamos a Vamos a jugar ¿No? Ahora voy a probar Como en este Los tornados se desbloquean Al nivel 3 Voy a probar Lucky Shot Ah Vale Ya entendí Ah, no puedo jugarlo Porque Ah, que chido Vale, esto también Fue que me metí al juego Y me apareció esto Del Lucky Shot Y como ya la cagué O sea Ya, perdón Ya lo arruiné Pues tengo que O pagar para tener otros 3 tiros O esperar 24 horas Ok, que chido Bueno Ahora sí Vamos a jugar otro partido Y ya La música del lobby En el lobby de Del menú Está chido Está chida Pero Que no haya música En los partidos O bueno No es como que haya música En los partidos De verdad Ni tampoco en FIFA Hay música Pero igual Siento que hace falta Esto es como FIFA Pero para pobres Si lo piensas bien Esto sí es como Un fijo Pero para pobres Ay No, me perdí No sé quién soy Soy los rojos ¿No? Este vato juega súper bien Uy, casi me voy otra vez Meto gol Este vato juega súper bien Súper suety Dios Vale Súper suety este vato No No Vení para acá Venga 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 Uy No No, no, no No me manches Al respeto Ay Perdónenme Se me fue el balón No Es que me perdí Uy Este vato sí me va a ganar ¿Eh? Ya se los aseguro yo Venga 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 ¿Qué pasó? No Ahora Sí Ok Ahora Podríamos hacer una técnica milenaria Que me acabo de inventar Y es la técnica del pajarito Tú vení para acá Vámonos Vamos a jugar con su mente Vamos a mantener El balón aquí Fua Uf Se me está congelando el juego Vale Y ahora que están todos aquí Pues voy a tratar de ir ¡No! Maldito seas ¿Dónde estoy? Ah bueno No me importa No me importa La verdad Ok Al menos Como estos partidos Pasan muy lento Uf Podemos aprovechar Casi Aunque es raro Que si es online Pueda saltar los medios tiempo ¿No? O sea Bueno No sé si me entiendo Ok Ya va a ser primer tiempo Ahora que seguimos Llevando la ventaja Podemos hacer Que Lo mismo ahorita Uy Este video no va a durar 10 minutos Va a ser otra vez clickbait Vale 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 Ahora esta es mi portería Es verdad Es verdad ¡Corre! Es que no corre Le doy a sprint Y no sprintea No importa No importa ¿Qué está pasando? Dios No sé ¿Qué está pasando? Me estoy poniendo muy nerviosa No quiero perder Voy a quedar muy mal Venga ¡Yup! ¡Pah! Venga ¡No! Uy no Al calvito Quiero al calvito ¿Quién soy yo? Ah este Pues tira No manches Ese bol fue super falso Venga Esta serie se debería llamar Simplemente probando un videojuego Ya que 10 minutos Super clickbait eso Pero no me importa Así lo disfruto mejor Uy no Ya se va a acabar Ah el partido Vení pa'ca No No le di Vení pa'ca ¿Qué pasó? ¿Falta? ¿En serio? Hay faltas en este juego Tarjeta amarilla Penal Ay no A ver Nada re malo Buena Mi portero es el mejor del Videogame Venga A la bestia No sé si este No sé si yo estoy Teniendo mucha suerte O ese vato Lo es O es un bot ¿Y sabes qué? Voy a hacer mi técnica Del pajarito encerrado Mantener el balón Mantener el balón Y que se vaya a gastar El tiempo No Uy eso es lo malo Que si lo haces muy cerca De tu portería Así que mándalo lejos Mándalo lejos Así lejísimos Hemos ganado Espero que les haya gustado Mucho este video Si es así Darle a like Suscribirse Para no perderse En ningún video No se olviden de comentar Y bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!